Entonces, cuando hay un beneficio, cuando hay algo que recibir, son las primeras, son las que encabezan la lista. Ah, pero llámenos, porque se va a construir esto y se necesita un par de jornales en toda la ejecución del proyecto. Llegan los ministriles y los tratan mal. ¿Y cómo podemos corregir esto? Muchas veces llegan a hacer sus trámites en la municipalidad y como tratan de evadirlos, ¿verdad? Que no hay necesidad de pasar trayendo una constancia, que están sorprendentes aquí en su comunidad, se va directamente allá. ¿Y qué es lo que dijo la señora? Se consigna en la carta de que es una persona responsable, una persona honrada, cumplida. Y cuando vemos la realidad, no lo es. Entonces, yo considero que es momento también de corregir a estas personas. Les voy a poner un ejemplo. La otra situación también es que el caso personal, si llegan a la MUNI y me piden una carta de recomendación, acá conozco a la mayoría, y tal vez ya en otras comunidades, un porcentaje sí y el otro no. Y entonces, para eso necesitamos de parte de ustedes un aval y por eso decía la señora, hay un modelo. Eso es como una muestra, nada más si ustedes quieren, háganle algunos cambios, pero por lo menos ya tienen un modelo. Bueno, ahí solo cámbienle el nombre, la fecha, ¿verdad? Porque también ahí no viene fecha. Entonces, conforme se vaya dando la situación, pues van ustedes respaldando o avalando a esa persona. Ahora, también una de las razones importantes es porque estamos en un tiempo de muchas personas que se dedican a hacer actos anómalos o anómalos. Fíjense ustedes, escuchen bien lo que va a decir. Tuvimos un problema muy serio. Creo yo, no estoy muy seguro, creo que llegó un alcalde auxiliar, llegó a la MUNI y fue a decir, mire, señor don Cetán, hágame el favor de hacer una carta de recomendación que es para un infamiliar. Y como el alcalde auxiliar la estaba pidiendo, se le extendió. Y luego, meses después, resulta que esta persona que habíamos recomendado, estaba asaltando las camionetas que vienen del occidente. Creo que se metieron una camioneta en Tepán y la policía los cojó aquí antes de llegar a Zaragoza. Y cuando ellos se sintieron presionados, hicieron al chofer que parara, cuando ellos se bajaron, empezaron a dispararles a la policía. Y a uno de ellos, parece que a uno de los compañeros lo hirieron. Y total que, en eso de estar huyendo, a uno de ellos parece que cayó, le pegaron, no sé si, un balazo a la rodilla. Y en otro parece que lo estábamos investigando total, que al final de cuentas ustedes le estábamos diciendo que esta persona era honrada, trabajadora, si era un delincuente.